Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila, ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome, ey Las morritas testiándome, ey Que donde lo he pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Que parte no entiendes cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Me dieron ganas Hasta de aventar el mío Ya supérame Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Deberías hacerlo tú también Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y ya supérame Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Supérame y deja hablar mal de mí Y ya supérame Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Compapeso Hay algo que le quiero decir A esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones Por allá en Tulum Pero sé que tu cora No te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eres tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playeta sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Bailas tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, 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 ah Música Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar en eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas, ten tu premio y te me largas Felicidades Te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro sin mí Que se va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Ay chiquitita Como la quiero Y puro grupo firme Y el potrillo de Jalisco Felicidades Felicidades Te ganaste un boleto directo con rumbo que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro sin mí Y ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto De tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a mí Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Arriba las tóxicas Bueno mi copa calín Pero pa' que se canse ¡Cuidado! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la grande echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mate Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida No voy a hacer tu juguete Escúchalo bien A pesar que fui sincero Me abandonas Y de güey que te adoré Como un idiota Y hoy quiero olvidarte Y pistearme mi derrota Y yo también lo perdí todo Por quererla más Y entregarle el corazón A una belleza Solo era interés Y fue Que me di cuenta Que no me quería Y hoy la vivo entre botellas Entre botellas Y a borracho Ni me acuerdo Que te amo Y que quisiera Ser el dueño De tus besos Entre botellas Se me olvida Que te quiero Se me olvida Que estoy loco Por sentir tu piel Tu cuerpo En las cantinas Ya dejé Mi falso orgullo Y borracho Grito al viento Que yo quisiera ser Tuyo Pero me acuerdo De lo mal Que te portaste Y me empinó La botella Para jamás Recordarte Entre botellas Por tu amor Mira como Nos dejaste Y cántele Y cántele Con sentimiento Mi compa Pipe Bueno Que retumbe Por todo Colombia Y que viva México Y puro Grupo firme Parceros Entre botellas Ya borracho Ni me acuerdo Que te amo Y que quisiera Ser el dueño De tus besos Entre botellas Se me olvida Que te quiero Se me olvida Que estoy loco Por sentir Tu piel Tu cuerpo En las cantinas Ya dejé Mi falso orgullo Y borracho Grito al viento Que yo quisiera Ser Tuyo Pero me acuerdo De lo mal Que te portaste Y me empinó La botella Para jamás Recordarte Entre botellas Por tu amor Mira como Nos dejaste Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar la situación Lo nuestro Es una guerra En el amor Defiendo Lo que me pide El corazón Quiero comerte Yo todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música 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 No pierdas tiempo Haciendo casting para encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que no más vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben No más conmigo te miraban aquella sonrisa Por el de los que siguen de mí no más van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Solo que te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fuiste hoy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto ahí estoy yo Es solo que te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fuiste hoy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto ahí estoy yo Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perco el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas De los temas totalmente inéditos Un saludo a mi amigo Fabián Pacheco Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas Solamente cuando tomas No llenares de vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Escúchame bien Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Y te chingas mamacita Te lo dije corazón Y él lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Escúchame bien Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuando quieres que te pague Solo quiero que te largues Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Y hasta propina te doy chiquitita ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Dime 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 cómo quieres que te explique Que por más que llores Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad La verdad Si me arrepiento ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! Ella no sienta nada Ella no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ella no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Grande Allá va a dolerle el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre Muchacho ese No se merece Que le pagaran Con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rete Que le des el bien Y yo quisiera Pero el odio no me da Que quiero verla mal Eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita Guardao' Porque me duele Pero a ella le va a doler Cuando me vea Que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le esta doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le este diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le esta doliendo Pero a ella le va a doler Pero a ella le va a doler Gracias por aquellos que han hablado mal de mi Gracias por aquellos que preguntan mas por mi Que si vacaciono en París Que cuanto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris Que les importa Usted que aporta No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendeta contra mi Que mal que se porte así Mientras yo acá con Benjamín A mi Y si a mi se da por venir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es coreta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo firme viejo La mera, la mera, la mera vena Un saludo mi compadre en Chaparro Mis amigos de edición especial Que corridon viejo Huya la patrulla Un saludo papi Un saludo papi Ánimo Y arriba títicos cabrones La tiendes la mano y se agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca Vergüenza propia ¡Compa borro! Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mi Con quien vacaciono en París Con quien voy llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegrece Que nunca me soporta Me despido ya Ahí te va Roque Venegas Isabel Gutiérrez Soy el Gutiérrez Es pa' que vean como rosa la cadena por acá compadre Edwin Puro codiciado loco Y puro grupo firme Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no me responde Porque ahorita no doli Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Ella no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no la olvido ¿A donde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con que medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Donde se hace cita cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A donde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Donde esta la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A donde se va cuando se va A quien tú querías? ¿A donde te fuiste chiquitita? Puro grupo Cante Y fuerza rígida chulona Oh tropeo ¿A donde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con que medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Donde se hace cita cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A donde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Donde esta la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A donde se va cuando se va quien tú querías? ¿A donde se va cuando se va quien tú querías? Típico Me dejas y luego me pasas con otro gala Típico 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 Típico, se te hacía poquito, tanto que te daba yo Clásico, el vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso un castillo en París, con puras mentiras Era un cuarto de cuatro por cuatro, donde te tenía Aquel carro lujoso de mar, que te resumía Sabrá Dios, quien se lo habrá prestado, si el divisi tenía Típico, ahí viene este robona Clásico, y yo el güey que te perdona ¡Qué chulada! ¡Qué chingón, qué bárbaro! Rimoso, hay una canción que tú cantabas antes y la gente ¿Y la cantó el Jackie? ¿O cuál? No, esa no la ha cantado mi compadre Ah, no, porque hay una canción que yo cantaba antes y la cantó el Jackie La cantó el amigo José Pablo, al cual le mando un abrazo allá Pero Rey, hay una canción que toda la gente en casita quiere escucharla con usted Échale mi ojo, pues a ver si me la sé La que se llama Te Olvidaré Ok, yo sé que te acordarás ¡Échale mi ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, a la patrulla, loco! ¡Pura tijuana! ¡Hay ojitos! ¡Ojitos que tiene ya, mi compa! ¡Ojitos que tiene ya, mi compa! Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo te entregué ¡Qué bien! De mi vida a mis adentros Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz Que no te miento Vas a sufrir y vas a orar Para que sientas lo que siento Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás a este lugar Donde tú y yo Nos conocimos Todo, todo te entregué Todo, todo te entregué Te entregué De mi vida a mis adentros Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz Que no te miento Vas a sufrir Vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar Para que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás a este lugar Donde tú y yo Nos conocimos Por favor Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Compa ¡Eso! ¡Fuerte un aplauso en casita Para mi amigo el Mimoso! Hasta luego Gracias Isabel Gracias Por esa oportunidad bonita Gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos Llevo varias noches Visteándome el dolor Rogándole a Dios Que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto Pa' explicarte Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches Sin dormir Sin dormir Mi cama Se quedó Con el olor A ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches Sin dormir Mi cama se quedó Con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor Dí que sí Por favor Dí que sí Por favor Dí que sí Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches Sin dormir Mi cama Mi cama se quedó Con el olor A ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches Sin dormir Mi cama se quedó Con el olor A ti Yo te extraño Te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor Dime que sí Dí que sí Por favor Por favor Dí que sí Por favor Por favor Dí que sí Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dí que sí Por favor No te sientas mal, igual se veía venir Que Cupido se equivocó, que ya no sientes nada No sé quién de los dos faltó a su palabra Que mentiste frente al altar, vendo más que chulada Se te nota que hay alguien más en tu mirada En donde firmo te daré tu libertad Como te explico que ya no quiero escuchar Que conmigo no eres feliz Que de plano te quieres ir Tal parece que nuestro amor llegó a sufrir Que no tiene caso seguir Que de plano te quieres ir Tienes una mejor opción Me alegro por ti ¡Ay, chiquitita! En donde firmo te daré tu libertad Como te explico que ya no quiero escuchar Que conmigo no eres feliz Que de plano te quieres ir Tal parece que nuestro amor llegó a sufrir Que no tiene caso seguir Que de plano te quieres ir Tienes una mejor opción Me alegro por ti Se terminó Se veía venir Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Aún una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí ¡Wow! Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho de tu guita me metí Baby, ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ay, ay, viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome La morrita aceptándome Que donde la pedo hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny Que parte no entiendes cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Me dieron ganas Hasta de aventar el mío Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Compapeso Hay algo que le quiero decir A esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones Por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, 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 ah No, 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 no Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar en eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas, ten tu premio y te me largas Felicidades Te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro sin mí, ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Ay, chiquitita Cómo la quiero Y puro grupo firme Y el potrillo de Jalisco Felicidades Te ganaste un boleto directo con rumbo que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro sin mí, ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mis respetos de tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Pero no soy como tú Yo aquí sí Me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí Me estoy muriendo Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Bueno mi copa cariño Espero pa' que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Y a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karim León y Grupo Te vuelvo a encontrar Ya no se disimular Ya no se disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Música Cerrer mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiero volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida No voy a hacer tu juguete Escúchalo bien A pesar que fui sincero Me abandonas Y de güey que te adoré Como un idiota Y hoy quiero olvidarte Y pistearme mi derrota Y yo también lo perdí todo Por quererla más Y entregarle el corazón A una belleza Solo era interés Y fue que me di cuenta Que no me quería Y hoy la vivo entre botellas Entre botellas Y a borracho Ni me acuerdo Que te amo Y que quisiera Ser el dueño De tus besos Entre botellas Ella se me olvida Que te quiero Se me olvida Que estoy loco Por sentir tu piel Tu cuerpo En las cantinas Ya dejé Mi falso orgullo Y borracho Grito al viento Que yo quisiera Ser tuyo Pero me acuerdo De lo mal Que te portaste Y me empinó la botella Para jamás Recordarte Entre botellas Por tu amor Mira como nos dejaste Y cántele con sentimiento Mi compa Pipe Bueno Que retume por todo Colombia Y que viva México Y puro grupo firme parceros Ja 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 Entre botellas Ya borracho Ni me acuerdo Que te amo Y que quisiera Ser el dueño De tus besos Entre botellas Se me olvida Que te quiero Se me olvida Que estoy loco Por sentir tu piel Tu cuerpo En las cantinas Ya dejé Mi falso orgullo Y borracho Grito al viento Que yo quisiera Ser tuyo Pero me acuerdo Pero me acuerdo De lo mal Que te portaste Y me empinó la botella Para jamás recordarte Entre botellas Por tu amor Mira como nos dejaste Los dejaste Fierro Fierro Áneme De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues Márquenle como a Carlos Áneme Tengo tiempo pensando En los dos Si podemos arreglar La situación Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime Dime que si Dime que si Dime que si Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime Dime que si Dime que si Dime que si Voy a tenerte Música 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 No pierdas tiempo Haciendo casting para encontrar alguien que me reemplace Música 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 Sentido Música 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 Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas De los temas totalmente inéditos Un saludo a mi amigo Fabián Pacheco Que ahora no compuso Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenares de vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Escúchame bien Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Y te chingas mamacita Te lo dije corazón Y él lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Escúchame bien Dime cómo quieres que te explique Que por más que te llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Y hasta propina te doy chiquitita Ay chiquitita Como la quiero Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Sé que lo que he suelto Son palabras de despecho Que estoy dolido Por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que Tarde o temprano La logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después Le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Grande A ella va a dolerle el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice Pobre muchacho ese No se merece Que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice Que por ella rete Que le des el bien Y yo quisiera Pero el odio no me da Que quiero verla mal Eso no es novedad El corazón lo tengo En una cajita guardado Porque me duele Pero a ella le va a doler Cuando me deja Que yo ya la superé Cuando me busque Yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo Amor a otra mujer Cuando me busque Yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Y una vez más Gracias Y puro grupo firme Edwin Puro codiciado mijo Voy a la patrulla Arriba Tijuana Arriba Tijuana Puro rancho humilde Y music Y hay pibi viejo Ahí te va Jimmy Ahí te va Israel Gracias por aquellos Que han hablado mal de mí Gracias por aquellos Que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi Beliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris Que les importa Usted qué aporta No ando compitiendo Con los que una vez Comí Todos traen su pleito Y la bendita Contra mí Qué mal que se porte así Mientras yo acá con Benjamín Y si a mí se da el porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan Que por eso he de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo Firme viejo La mera La mera La mera Vena Un saludo mi compadre Enchaparro Mis amigos Selección especial Que corridón viejo Huye la patrulla Salud papi Ánimo Y arriba Méticos cabrones La tiendes la mano Y se agarran más de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca Vergüenza propia ¡Vamos, morro! Gracias por aquellos Que conozco por aquí Gracias por aquel Que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegrece Que nunca me soporta Me despido ya Ahí te va Roque Venegas Isabel Gutiérrez Isabel Gutiérrez Ahí pa' que ven como arroza la cadena Por acá compa Edwin Puro codiciado loco Y puro grupo firme Llamo al 911 Para ver si me responde Llamo al 911 Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Y ya no quiere hablar del tema Y es el problema ¿Por qué no la olvido? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va ¿A quién tú querías? ¿Y a dónde te fuiste, chiquitita? Puro grupo Grande Y fuerza rígida, chulona Otro feo ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿A dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿ richos? ¿Se sabe en esa canción de mi amigo hermoso? Hay, hay, hay Más o menos, pero le echamos Más o menos, pero le echamos ¿Cómo no? Mi mozo, para la gente que está en casita Típico Me dejas y luego me pasas con otro gala Clásico No como las latas por el bendigo Típico Se te hace a poquito tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso casillo en París Con puras mentiras Lleva un cuarto de cuatro por cuatro Donde te tenía Aquel carro lujoso de más Que siempre sumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado Si él vive y si tenía Típico Ahí viene este rogona Clásico Y el güey que te perdona Es su lado Y como por ahí dicen Ojos que no ven Cuernos que no se sienten Y puro brujo firme Y mi amigo el güey que te daba yo Típico Se te hace a poquito tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso un castillo en París Con puras mentiras Que era un cuarto de cuatro por cuatro Donde te tenía Aquel carro lujoso de más Que te resumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado Si él vive y si tenía Típico Ahí viene este rogona Clásico Y yo el güey que te perdona Qué chulado Qué chingón Qué bárbaro Mi mozo Hay una canción Que tú cantabas antes Y la gente Y la cantó el Jackie ¿O cuál? No, esa no la cantó Ah, no Es que hay una canción Que yo cantaba antes Y la cantó el Jackie La cantó mi amigo José Pablo Al cual le mando una frase Pero Rey Hay una canción Que toda la gente en casita Quiere escucharla con usted Échale mi hijo Pues a ver si me la sé La que se llama Te olvidaré Ok Yo sé que te acordarás ¡Jálense muchachos! Échale mi hijo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, a la patrulla, loco! ¡Pura Tijuana! ¡Hay ojitos! ¡Ojitos que tiene ya, mi copa! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otros brazos Otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentros Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré por esta cruz Que no te miento Vas a sufrir y vas a orar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a este lugar Donde tú y yo nos conocimos Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentros Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir y vas a llorar Para que sientas lo que siento Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a sufrir y volverás Y volverás a este lugar Donde tú y yo nos conocimos Por favor Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Compa ¡Eso! ¡Fuerte un aplauso y pasita para mi amigo El Mimoso! Gracias, Isabel, gracias Por esta oportunidad bonita Gracias, Bejo ¡Mátimo! Muchas gracias por acompañarnos ¡Fuerte un aplauso y pasita para mi amigo El Mimoso! ¡Fuerte un aplauso y pasita para mi amigo El Mimoso! ¡Fuerte un aplauso y pasita para mi amigo El Mimoso! ¡Fuerte un aplauso y pasita para mi amigo El Mimoso! Solo dame un minuto para explicarte Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí, por favor dí que sí Por favor dí que sí Por favor dí que sí Que largue, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí Por favor dí que sí Por favor dí que sí Por favor dí que sí No te sientas mal Igual Se veía venir Que Cupido se equivocó Que ya no sientes nada No sé quién de los dos faltó A su palabra Que mentiste frente al altar Ven nomás que chulada Se te nota que hay alguien más En tu mirada En donde firmo te daré tu libertad Como te explico que ya no quiero escuchar Que conmigo no eres feliz Que de plano te quieres ir Tal parece que nuestro amor Llegó a sufrir Que no tiene caso seguir Que de plano te quieres ir Tienes una mejor opción Me alegro por ti En donde firmo te daré tu libertad Como te explico que ya no quiero escuchar Que conmigo no eres feliz Que de plano te quieres ir Tal parece que nuestro amor Llegó a sufrir Que no tiene caso seguir Que de plano te quieres ir Tienes una mejor opción Me alegro por ti Se terminó Se veía venir Me alegro por ti A ver si Gracias por ver el video.